Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en iPad décima generación. Para eso abrimos la aplicación Settings, y luego aquí abrimos la pestaña General, está abierta, y ahora más abajo buscamos la pestaña Language Entry Gen, está aquí, entonces la pulsamos, y luego más abajo pulsamos Add Language, y buscamos aquí, bueno, Español, bueno, por ejemplo de Latinoamérica, y luego pulsamos Use Spanish, la primera opción, y como ves el idioma, bueno, Español de Latinoamérica, ya está añadido a la lista, figura en la lista como primero predeterminado, el idioma del sistema está cambiado. Si quieres poner otro idioma de la lista de aquí, hay que simplemente mantenerlo pulsado y colocarlo, bueno, como primero en la lista pulsamos Continuar, pasa lo mismo, ahora usamos Español, creo que de España, y bueno, si quieres eliminar uno de los idiomas de aquí, de la lista y al mismo tiempo del dispositivo, pulsamos Editar, eliminamos, bueno, el idioma así, pulsamos luego OK, continuamos, y como ves, bueno, el idioma inglés ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.